El fuego no me quema El fuego es mi amigo El fuego no me quema El fuego es mi amigo Me acompaña cuando voy de fiesta Me acompaña en el temazcal Me acompaña en una buena fogata Y también cuando veo un ritual El fuego no me quema El fuego es mi amigo El fuego no me quema El fuego es mi amigo El origen del hombre El fuego es mi amigo El fuego no me quema El fuego es mi amigo El fuego no me quema El fuego es mi amigo El fuego no me quema El fuego no me quema El fuego no me quema El fuego es mi amigo El fuego es mi amigo El negro me quema, el gelo es mi amigo.